¡Vaya! En el aire, Capicúa Radio Show. Dígame, Chanel. ¡Métele! ¡Soba! ¡Soba y tira, pendejo cobarde! ¿Para qué la sacas y no va a tirar? Así arranca Capicúa Radio Show. Vamos ya. ¡Feliz contento! ¡Dios las gracias! Dígame... ¡No! ¡Dígame, Melvin! ¡Señores! ¡Bienvenido a Capicúa Radio Show! ¡Saludo a la gente en Instagram! ¡Que tengo un apoyo rotundo! ¡Gracias por sus buenas bendiciones hacia mi persona! Dígame, hermano de Boca de Piano. Estamos tranquilos. Gracias a Dios nos han dado contenido estos delincuentes del arte, del artitismo. Para la semana completa tenemos. Claro, claro. Tenemos para la semana completa mucha gente que habla plepla, que habla disparate. Hoy se darán cuenta que nosotros cada vez que hacemos un comentario aquí, tenemos la razón. ¡Feliz contento! ¡Dios las gracias! Entonces, es importante a ti que me ves, que te suscribas a nuestro canal, dale me gusta, dale me gusta a nuestro canal y activas las notificaciones para que te lleguen nuestros contenidos. En los próximos días estaremos anunciando cuáles son los siguientes premios que vamos a dar. Estamos trabajando para mencionar las personas que salieron ganadoras de los dos iPhone 15 Pro Max que estábamos regalando en los dos meses de enero y febrero. Si te activas las notificaciones, te ganabas uno. Y si le das me gusta a este contenido y te suscribes, te ganabas el otro. Vamos a comenzar automáticamente con el tema que es Rochi RD. ¿Vuelve Rochi de nuevo? No lo diga tanto así, no lo diga tanto así porque Rochi no es que todo el tiempo está en controversia. No, no, Rochi no está, todo el tiempo no está en controversia, pero estuvo vinculado a un tema de fraude digital. Estuvo vinculado a un caso de una supuesta violación de una menor de edad. Estuvo vinculado a un caso de incumplimiento de contrato. Estuvo vinculado a otro caso en el municipio de Mantequilla, de Pallera, de su lado. Llamazá. De Sabana Grande de Goyá. Estuvo involucrado en otro incumplimiento de contrato. Ayer estuvo involucrado en un tiroteo, que de eso vamos a hablar. Dictan orden de prisión para Rochi y todo su equipo por el tiroteo que se dio a conocer en las redes sociales y fue en Jarabacoa. Dígame Melvin. Oye, yo entiendo que Rochi es una superación de una persona que viene de muy de abajo. Yo pinta el labio que el tiene. Pero también estoy hablando de algo serio. No, no, pero espérate. Yo entiendo que Rochi es la muestra de que cuando se quiere se puede. Pero también. Por poco. Ah, pues no me van a dejar desarrollar el tema. No, dale, pero que yo digo que por poco. Yo dije, pero coño, yo me confundí. Porque nosotros hemos tenido mujeres aquí y yo dije, pero será, ya sí. No, no puedo. No, que me metió. Yo sé que yo estoy bueno, pero déjame desarrollar, déjame hacer mi trabajo. Discúlpame de todo corazón, pero cuando yo veo el pintalabio. ¿Te gusta mucho? Que no te mire la cara. Ah, pues bueno. Yo me trajo. Esa es la intención, llamar la atención, poner la gente en ar, rápida. Sí. Bueno, voy a seguir, señores. Pero con razón a que él pintalabio. Con motivo. El motivo es poner a la persona nerviosa como estás tú. Que no te aguantas. Tú sabes que de hoy caeré hambre. Tú sabes que tengo corriente. Y esperando que revalen. Claro. Pero antes del tema, ya que el channel metió eso. ¿Cuándo usted le pudiera dar unos cuantos nietos a su padre y a su madre? ¿Usted se atrevería a darle unos nietos? Puede ser que sí. Porque entiendo que cada ser humano tiene que tener sus hijos. Que son los que los van a cuidar cuando llegan a una cama. Ok. Sí. Tú, tú, tú. Ya lo pueden esperar por ahí. Vienen los nietos ya. Bueno, yo las pocas veces que he estado con una mujer. Hable claro. Diga que usted va a coger gusto primero. No, no. Yo no cojo gusto. Hable claro. Cuando yo he estado con una mujer es porque me pagan a mí para darle palacer. No, yo no estoy hablando de eso, ¿no? Eso cuesta. Yo no estoy hablando de eso, ¿no? Eso cuesta. Pero bueno, mi opinión sobre Rochi, que es una persona, que es la superación de una joven, de una persona que viene desde abajo. Ahora bien, todos entendemos y sabemos que Rochi es la representación de la delincuencia en nuestro país. Y la policía, el ministerio público, no hace nada. Muchas veces ha caído preso. Tiene hasta fichas. Y la gente lo sabe. Su círculo que rodea a Rochi RD están llenos de delincuentes. Tienen pistolas ilegales. Imagínate, la mujer de él se llama la demente. ¿Qué podemos hacer? Sí, pero tú sabes que eso... Y otro, y otro. Igual como se ve él, ahí está la muestra. Que el dinero no limpia. Es mentira. Espísimo. Bájate fuerte. El dinero no limpia. Así como se ve curtío, así le gustan las mujeres curtidas. Diablo, Virgen de la Altagracia. Mira, mira qué es lo que está pasando con lo de Rochi. Yo no soy Rochita. Yo no... A mí nada más hay dos o tres que me gustan de ese género. Vaqueró, Secreto y Don Miguelo. Veo que por ahí es que ando yo. ¿Cómo? Sí, no me hablen a mí de topejo, sucio, asqueroso. Rochi hizo en tarima lo que hacemos todos, todos los artistas cuando tienen un micrófono. Lo que pasa que hay... Lo que pasa... El dedito te lo mete por donde te quepa cuando yo estoy hablando. Negativo. Lo que pasa es que hay unos tipos... No conozco los que estaban ahí delante, pero la carita del blanquito lo vi medio prepotente. Hay unos tipos que van a las actividades, no de Rochi. A Romeo se lo hicieron un grupito de rico. No sé si recuerdan. Un grupito de millonarios que se creen que son dueños del mundo. No vaya y se siente alante donde el artista necesita aplauso, necesita chelcha, necesita joder con el público. A usted privada que usted es el semidios. Rochi lo que está es relajando, jugando, haciendo contenido como nosotros en su show para que la gente disfrute. Y le dice a un tipo, a la tipa, dale romo, dale wiki que eso está vacío. Aquí se viene a beber. El tipo está encarado. Y Rochi le siguió dando lata. Lata. Y el tipo, pariguayo que creen que lo que es porque tienen dos pesos, no se pueden tocar. Sé que yo, y otro lambón, que es el que está detrás, que es el que está boceando, que es el que Rochi le dijo MMG. Estaba buscando el lío, pero está de lejos. ¿A quién le dieron su tablazo? Bocinazo. Le metí en dos o sin ese tipo en la cabeza. Que si a esta hora se está parado, es de hierro, por estar jodiendo. Dejen el artista que haga show, que relaje con el público. Si a usted no le gusta, siéntese en una vaina para allá atrás. O váyase. Váyase. ¿Qué busca en VIP? ¿Qué buscan ustedes delante del artista? Con el público que el artista relaja. Es con los que están adelante. Y además, no vas a relajar con uno que está atrás que pagó 300 pesos para entrar. Es con los que están ahí. Coño, animales brutos, perdónenme. Son brutos. Dele gracia a Dios que el artista lo cogió en su boca y háganle el coro. Háganle la... Dele la vaina. Digo, hey, está bien. Vamos, bebé. De tapa el maldito pote y bébáselo. Porque a lo mejor, si usted no tiene, papá, de tapar otro pote. Por lo menos allá antes. Rochi sube de madrugada y el whisky está entero todavía. Déjame decirte. ¿Qué usted estaba bebiendo, mi amigo? Óyeme. Un maldito whisky. Estaba tatuado el whisky. El whisky te entero y Rochi lo vio de la tarima y le dijo, ábrelo. Esa tipa, o tú tienes, o estás pensando en otra. Oye lo que pasa. El whisky tenía un refriado. Oye lo que pasa. Todo el mundo sabe que Rochi, cuando va a tarima, se mete su droga, se fuma su marihuana, se le mete el diablo en la cabeza y no piensa. Fue una provocación a su seguidor y cada acción trae su reacción. Si usted sabe que no puede controlar a una persona, evite la situación. Eso es culpa de él. Y hoy mismo se omitió una orden de arresto en contra de Rochi porque fue el culpable de ese problema. Pero se omitió. Y la gente sabe que en Jarabacoa están los delincuentes más altos que tiene este país. Pero una pregunta. Y están armados y lo están buscando. ¿Qué fue lo que se omitió hoy? Una orden en contra de Rochi. Ok. Sí, mira, y el dueño de la discoteca está culpando a Rochi realmente, el dueño. Y recibí un chisme, no lo confirmo, pero están pagando supuestamente, porque yo no estaba ahí, cinco millones de pesos para matarlo. Ahí viene. Yo no vine. Se rumora. Cinco millones de pesos para matar a Rochi RD. Atención, Ministerio Público. Meta mano en el asunto. Y repito, hay situaciones que deben de evitarla y Rochi la provocó. Y punto. Ahí salieron unas paginitas baratas diciendo que Kiko Laquema estaba involucrado en ese. Claro que sí. Según yo escuché eso. Claro que sí, porque yo tengo amistad. Eso está regado en Jarabacoa. Perdón, perdón. Siempre quieren meter gente. Ese tipo tiene que estar tranquilo, seguro. Comiendo tranquilo. ¿Y tú no lo viste en la fiesta? ¿A quién? ¿A quién? ¿A Kiko? Claro que sí, él estaba ahí baleando y todo. ¿Cómo va a ser? Chacho, el diablo. A Kiko Laquema lo está buscando la policía, el DNI, el diablo. Amor, ese hombre de todos para moverse aquí adentro. Yo estoy loco. No te hagan el loco. Yo no lo dudo. Oye, tú lo viste ahí. Le voy a decir algo, una exclusiva aquí. Aquí con Laquema. Una exclusiva. Yo me voy para la cosa como son. Atención, Ministerio Público y toda la prensa. Hay una persona que se armó un lío en la Venezuela, no voy a mencionar el nombre de la discoteca, y que supuestamente lo mataron. El tipo está vivo con un ojo menos. ¿Cómo tú ves? ¿Y tú sabes de quién te estoy hablando? Y yo creo que ante la ley dominicana, este video es un delito. Usted fingir que usted está muerto, el tipo que mataron en un lío en la Venezuela, está vivo y con un ojo menos. Lo digo yo y la gente lo sabe. Y hay muchas mujeres de las redes sociales que tienen una relación íntima con él, que están montadas en Mercedes, en Cayenne y todo, que son amigas de él, íntimamente, que le da cariño y dinero. Ok. Con relación al... Ahora que salga alguien me lo demienta. Yo no vi en tierra, nunca, dice. No. Igual que los chinos. Él sabe que estoy diciendo la verdad, el tipo está vivo. Era chino, el tipo era chino. La diferencia es que el tipo anda con un ojo menos y... Yo no soy... Yo no soy... Anda, tipo... Mermel es un personal. No. Yo quiero que me localicen a mí, porque yo quiero cuantos, yo no tengo ni uno. Ni en qué acabo de irme muerto. Hacemos constar eso que dices. Miren, por otro lado, déjenme tocar el tema de Roche. Lo de Cades es muerto. Sí. Lo del tema de Roche, miren, emitieron una orden de arresto contra Roche y todo su equipo. Ay, hombre. Decir que donde se estaba presentando, yo tuve la oportunidad hace varios años de presentarme ahí. ¿Dónde era eso? No es una discoteca. Es un polideportivo que se hace el escenario. No. No, 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 no. Es un lugar donde las mujeres van a buscárselas ahí. Que todo el mundo lo sabe en Jarabacoa. A mí me invitaron, pero no me convenía porque me da miedo la pista. Pero a mí me invitaron a buscarla, pues yo me la busco. Espérate. Ya, por certeza. Espérate, espérate. Yo no vine hoy. Espérate. Pero ¿cómo es? ¿Una discoteca o no una discoteca? No, 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 no es ahí que voy. Cuando el joven aquí dice que se la busca. Yo me la busco. Pero tú, concha. Lo que pasa es que yo estuve en Jarabacoa el otro día porque me llamaron para hacer una vuelta. Ah, tú vas a hacer, ya, tú. Déjame decirte. Ya, ahora sí. Me llamaron para ir a Jarabacoa, me fui por allá por Constanza y me mareé así. Y yo decía a estas mujeres, no, yo no vuelvo más. Por más cuartos que me ofrezcan, no vuelvo. Melvin, tú tienes comprado de fiscales. Me estoy diciendo. Yo me la busco como un toro. La gente lo sabe, yo no lo niego. Pero ¿en qué? ¿Qué está bien? Y yo voy a negar que yo me la busco. Pero ¿en qué? Que le diga al pueblo, que le aclare al mundo. Ajá. Porque cuando tú dices me la busco, dime en qué tú te la buscas. Tú, concha, tú, pinta, tú, tasea. ¿En qué tú te la buscas? Oye, yo hago de todo, menos robar y estafar a la persona. ¿Pero con qué te la buscas? Como lo que sea. Ya te lo dije. No robo ni engaño a la persona. Pero después de ahí me busco mi cuerpo como sea. Alquila su cuerpo. Tú tienes peluca en el carro, por si acaso. Alquila su cuerpo. Son fetiches que eso depende del precio. ¿Por qué vamos a llevar el tema por ahí? Porque tú estás como muy interesado. Estamos sacando a Roche del lío. Cuando él dice que se la busca, es que no ha dicho cómo. Él da la vaina. Yo me busco mi dinero. Mira, yo estoy igualito. No le van a pagar a una mujer. Yo estoy igualito como Yelida. Pero que, a diferencia que ella recibe sus cosas por adelante y por atrás, yo por arriba y por abajo. Ok. Ok. Bien, yo decía. Yo no vine hoy. Para que las personas se puedan edificar con el tema de Roche. El lío lo inicia una persona que estuvo preso porque mató a una persona, una dama, que es la persona que está de blanco detrás de Roche en el lado izquierdo. Él es que inicia el lío. La persona que inició el tiroteo está detenida y está presa. Y tenía una pistola Smith & Wessler. De lo de Roche. Ah, pero tú sabes mucho. Sí, porque yo investigué. Del equipo que estaba ahí. Del equipo de Roche. Del equipo. No sé si pertenece al equipo de Roche o era una seguridad que fue contratada por... Todo el que estaba al lado de Roche. Todo el que estaba ahí. Y tiene pistola toito. Ilegales. Ahí voy. Como no tengo la certeza de que el caballero que fue detenido y que portaba una arma ilegal y que esté en este momento siendo interrogado por la Procuraduría, no tengo la certeza de que él trabaje con el equipo de Roche. No lo sé. Ahora bien, tanto él como una persona que cometió un homicidio, un feminicidio, mató en ese momento su pareja, ya fue liberado porque él fue el que inició todo. Él fue la persona que motivó el lamentable tiroteo. Él le quitó la vida a alguien. Sí. Y está suelto. Es que ya pagó. Se pagó. Él pagó. 30 años. Aparentemente. Son 30 por una muerte. No me hagan hablar. Pero nosotros no podemos saber si él le hicieron una pena reducida. No sé. No viene al caso. Él sí reposa en los expedientes de la Procuraduría de que él le quitó la vida a una persona. A su esposa. Ese caballero, sí. A su pareja. Ese es de la Venezuela. Estoy hablando de Jarabacoa, ¿eh? Ah, Jarabacoa. Ok. Del caso de Roche, Chanel. Entonces, él fue el que inició todo. Él fue el que comenzó a incitar y a molestar al señor que está alante en la fiesta. Él es el que comienza a decirle que le tape la bebida, que le tape la bebida. Él lo molestó. Entonces, Roche llega y se une. Roche tiene un apodo en el mundo urbano. Le dice Juan Pila. Que le monta pila a pila. Él le monta, le comenzó a montar pila al caballero. Lo que detona el inconveniente es que Roche le dice que ella le está pegando los cuernos a él. Quizá a él no le gustó. Molesto. Una falta de respeto. Entonces, lo querían coger al muchacho. Yo veo al muchacho. Lo querían coger como la burla de la fiesta. Roche realmente provocó. Sí. No vamos a ser locos. Se pasó ahí. Y además tú sabes que... O te tapas eso o te me vas de la discoteca. O te me vas de la discoteca. Como que eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Y tú sabes que... La falta de respeto del tipo que tiene ese whisky tapado cuatro horas. No, no, no. Y esa mujer con los labios ahí. Yo en lo personal. Rosadito, viviendo refresco y viviendo baile. Nosotros hemos tocado el tema. Nosotros hemos tocado el tema de la parte de la farándula. Pero hay dos elementos que nosotros no hemos tocado. ¿Cuánto? Que son altamente... Uno es una desgracia y otro es una pérdida económica. Sí. Quien hizo la fiesta perdió mucho dinero. Muchos millones de pesos. Perdió la fiesta porque la fiesta se dé barato. Y la cerraron. Y le voy a explicar de dónde viene el problema. Cuando se contrata a un artista de esta naturaleza, lo que se quiere es que la gente beba. Porque el dinero sale de la bebida. Entonces, si usted contrata una mesa alante, lo lógico es que usted consume entre 400 y 600 mil pesos de bebida. Porque eso es lo que genera el dinero para el pago del artista. ¿Me entiendes? Y eso de la juca y todo eso. ¿Qué pasa? Un millón y pico de obras rochas. Que a los artistas se les paga para que motiven a que la gente beba. Beba. Beba, beba, que la gente se motiva. Y comienza la competencia. Yo pido dos, tú pides tres. Y comienza ese famoso veleo. Entonces, ¿qué sucede? La parte que yo estoy diciendo que nosotros debemos tomar en cuenta es que ahí pudo ocurrir una desgracia. Pero fuerte. Ahí se tiraron más de 40 tiros. Hubo tiros. Es lo que yo dije, que a él lo están buscando, lo están ubicando. A Rochi lo están ubicando. Porque todo el mundo lo está diciendo. No soy yo. No soy yo. Hay unos rumores. Yo soy inocente de cualquier cosa que me puedan acusar. Soy inocente. Ahora, estoy diciendo algo que está de boca en boca. Están ofreciendo supuestamente cinco millones para... Otro que cae al ruedo también de la farándula y es acusado de estafa. Es Honguito Uwán. Ah, estafa no. Estafa está muy chulo. Él es un atracador. Él es un atracador. Y eso es algo que todo el mundo en los minas lo sabe. Él y su corito son atracadores. Sí, pero estuvo bien que ese tipo le hayan dado una sola vira. Debió pasarle algo peor todavía. Porque ¿qué hace un tipo que viene de fuera, atrás de una lacra? Dice, admirador de Honguito. Viene de fuera, llena de cadenas, llena de vieja de cuarto. Supuestamente, Honguito le quitó todo. A él. A él. Un admirador que vino de fuera. Yo miro a Honguito. Llené cadenas con todos los cuartos del mundo. Y vino de que, ah, que yo quiero ver a Honguito. Y bueno, Honguito se huelió que el tipo estaba activo, nítido y vaina. Y le hizo un mirar. Según dice, lo miran. El tipo lo miró a Honguito y sus escuaces. Le quitó todo. Inclusive hasta hay audio de... Haciendo el plan para atracarlo. Sí, todo. Las notas de voz. Y todo. Con Honguito. Sí. Honguito. Es lo mismo. Escúchame que lo mencione, Pedro. En Honguito hemos visto la misma situación que pasó con el doctorcito. No, 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 no. No me toques este tema aquí que el doctor es amigo mío. Ah. Vuelve al doctorcito, sí. Sí, pero está bien. Ah, pues tú me excusa entonces. Si no tengo derecho a expresar. No, tú tienes derecho, pero... Pero yo no voy a ofender. Yo voy a decir algo que la gente lo sabe. Está bien, pero que la gente... Es un ubicador. Escúchame, escúchame. Es un ubicador, Pedro. Y no te estoy cuartando, Pedro. Sí, claro que sí lo está cuartando. Ay, mi madre. Lo que sucede, espérate, espérate. No es un tema de eso. Es que... Oye. Si él es amigo mío. No importa. Óyeme, yo tengo que decir las cosas como son. Roche, amigo mío. Honguito y el doctorcito se meten en una licuadora y no sale nada. Es lo mismo todo. Por donde quiera que tú lo quieras ver. Pero yo qué... Son personas que se dedican a ubicar las personas para atracarlo. Y la gente lo sabe. Háblame de Honguito. Tú me disculpas. Hay pruebas de que Honguito atracó él. Mira, mira, mira. Ay, atención. A ese es porque de atracar, mira. Aquel de atrás, el loco viejo de atrás ese. El pariguayo de atrás. Un loquito viejo. Y supuestamente hoy era que iban a la fiscalía. Porque eso pasó... ¿Cuándo fue? ¿El sábado? ¿El sábado? Sí. Hoy que iban ahí a la fiscalía a ponerle la querella a Honguito. Vamos a ver. Le vamos a dar un chiste de audio. Eso se tú era un tigre. Contrataste al panamío que vino de Nueva York que no sabe nada que es RD. Y como él un fiel seguidor de la música, que te respeta a ti, a Rochi. Quería conocerlo. Lo llevaste para un barrio. Y al final lo que hiciste fue atracado. Le quitaste toda la prenda. Le quitaste el reloj. Y le quitaste los cuartos. Se salvó que él fue hábil y pudo irse porque querían hasta romperle los vídeos. En la jipeta que le andaba. Entonces tú eres un tigre. ¿Verdad? En eso que tú andas. Digo, un artista pegado, atracando y vendiendo gente en la calle, manito. Violando código. Cuando tú sabes que lo que une un joseador. Que lo que anda trabajando y buscándose su cuarto. Y tú lo que andas en malo coro en la calle, Honguito. Tranquilo, que nosotros vamos para la fiscalía el lunes tempranito a ponerte tu querella. Vamos a poner tu querella en la fiscalía y lo vamos a resolver a nivel legal. Porque tú eres el más tigre que anda atracando. Yo tengo la prueba ahí. Cuando él tú lo estás atracando, que él me llama. Y tú estás ahí haciendo el malo coro que a este golpe le dieron. Entonces tú eres el más tigre, Honguito. Tranquilo, manito. Que todo se paga aquí en la tierra, ¿entiendes? Todo se paga aquí en la tierra. Usted parece que... Un ministerio público, denle para abajo. Que no queremos salir de eso. No le van a dar para abajo nada. Tú no ves cómo estaba D-Long Baby. Que le den para abajo. Haciendo todas las travesuras de... Atracando, metiéndose al sitio, cogiendo butis, llevándose vainas. Y que atento a chistes y vainas. Y tú sabes las veces que rodó ese tipo por ahí. Y no le echaban mano. Y cuando le echan mano lo sueltan también. Es una maldita vaina del diablo. Honguito, no te entregues. No te entregues, hermano. No te nos entregues. Hazle ese favor a la sociedad dominicana. Atención, Honguito. Corre, corre. No le hagas caso a ese llamado. No vaya a la fiscalía. Haznos una ayuda a nosotros. Al pueblo dominicano que queremos salir de ti. No te entregues. Y la adquieren de una vez atrás. Bien. Plop, plop, plop. Michelle el Buenón. Chanel. ¿Sabes lo que le pasó a Michelle el Buenón? Eh... ¿Sabes que yo... A mí me llamaron para eso. ¿Ah, sí? ¿Qué te llamaron para eso? A las 3 de la mañana. A las 3. A las 3 de la mañana. La otra fue a las 4 y la otra fue a las 3. ¿Qué te dijeron a las 3 de la mañana? Yo no duermo. Lo que le hicieron a Michelle fue una... Una traición. Son cobardes que no se merecen el respeto de ninguno de nosotros. Ni del pueblo. Ni de la República Dominicana completa. Pero fue en su propio músico. Por eso. No fue en lo del Torito. Si tú y yo no vamos en un barco con el capitán. El último que sale del barco es el capitán. Pero los tripulantes tienen que hundirse con el capitán. Pero los músicos no aguantaron. Se le fueron a Michelle. Lo dejaron solo. ¿Qué debe de hacer Michelle ahora? En Bayaguana hay una escuela de músicos. Y muy bueno. ¿Qué? Sí. No son muchachos que tienen mucho tiempo. Dos semanas tocando. Vamos a armarte un grupito con esos músicos de Bayaguana. Para que tú salgas de todos esos traicioneros. Que te dejaron hundir solo en el barco. No, Chanel. Chanel, no digas. Te dejaron... Sí. Lo dejaron hundir solo. Michelle. Ahí te demostraron quiénes son tus amigos. Te hicieron como Jesucristo. Chanel. No, pero no digas eso. Son Judas. No digas eso, Chanel. Traicionero, músico. Traicionero, malo. Es que tú sabes que esa gente tiene un horario. Le pusieron un horario a Michelle para tocar y finalizar. Y los músicos también no se van a matar solamente porque Michelle... La música no funciona así, tú lo sabes. Va a amanecer en eso. La música no funciona así, tú lo sabes. No hay hora con la música. Eso no es que los músicos ni que llegaron una hora. Y que Michelle, que el diablo... Es cuando arranca, arranca. Es cuando terminan, terminan. Eso es así. No me vengan ellos, que ellos no son nuevos. No me vengan con disparate. Ustedes saben que los cantantes no tienen hora. Usted llega al sitio y cuando el dueño le diga, la vaina está buena, arranca ahora. O ya hice lo cuarto, arranca ahora. Eso es así que funciona. No es que me dijiste a la 10, a la 12 me voy. Eso no es así que funciona. Bueno, yo quiero mandarle mucha fuerza a este maestro de la farándula dominicana, Harry Ramírez. Ustedes saben que tiene una situación de salud muy delicada, que nadie merece pasar por este tipo de situaciones. Harry, tú sabes que te quiero. Bueno, hablamos mucho, será operado el próximo lunes y que Dios sea ese médico. Porque me acaban de dar la noticia y me siento muy afligido porque yo sé el gran ser humano que es Harry Ramírez fuera de los medios de comunicación. Que Dios esté contigo y voy a orar por esta situación. Bien, tenemos que irnos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo que nos vamos?